¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Creo que super, super bien El día de hoy traemos un nuevo video No va a ser un video-log porque yo creo que ya estamos cansados de los videos Sí, yo decía mucho que no nos veíamos así Sí, hace mucho no veíamos ¿Me gustaban los videos? No, me gustan, me gustan demasiado, muchísimo Yo creo que a la gente le ha gustado muchísimo también Pero hoy vamos a hacer un video acá sentados Sí Un video el cual yo creo que vamos a reír mucho Porque como ustedes ya vieron en el título del video Vamos a reaccionar a nuestros primeros videos A los videos más antiguos Esos videos en los que apenas estábamos comenzando Con esto de YouTube En donde apenas estábamos comenzando a Aprender Aprender a grabar, a hablar a una cámara Entonces vamos a reaccionar A los primeros videos de cada uno Y a los primeros videos en los cuales hemos salido Nosotros tres, entonces vamos a empezar No Con el de Jax No sé cuál es tu primer ¿Cuál es? Coreana hablando español ¿Sí? Igual es el mío, como que coreano Coreano habla español o algo así se llama No, donde ustedes vean el mío Mejor dicho Vamos a ir al canal de Jax Jax coreana Vamos a ver Vamos a ver Coreana hablando español Coreana hablando español Ay no, ya, ya me voy Hola 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 Soy Jax Ahí lo recibió mi primer video Y va a ser muy corto Hay muchos como que Sí, cantidad de peluches O sea De mi cuantos color Y nada es Sobre el Es tu primero ¿Por qué te quedas, Katia? Y ya tenías página de Facebook Sí, sí, sí Empecé con Facebook ¿Dónde es tu cuartel? Platicamos sobre cosas específicas Ella, ella habla como Así Pero Y has cambiado mucho físicamente También Que sea más vieja Pensé que sería una muy buena idea Pero déjalo con computadora Así que No, no se nota Estoy haciendo este video Tomás Viví más de 10 años No sé, en México Ay, me paré de música Como canas Ya sabías Medio editar Gracias por ver Hasta el músico Adiós 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 Para hacer El primer video Uy, qué calor Bueno, coreano vlogs Vamos a ver El primer video Yo me acuerdo Es muy similar A lo que Jax acaba de decir Creo que fue de como que Decirles que Soy coreano Que habla español Y bueno Coreano habla español Súper bien Súper bien Veamos si habla súper bien De hecho Hola amigos Me llamo Cristian Y soy un coreano Que puede hablar español Un coreano Uno Es porque viví en Guatemala Por 8 años Tiene el caballo muy largo Sí Pues así estaba Cuando era cinco No, cuando tenía cinco Durante este tiempo Mi español No era tan bueno Y lo que estoy grabando este video Es porque Necesito practicar mi español Pero mi gramática Y también mi vocabulario ¿Qué quiero decir algo? Ha sido como diez años Antes de grabar este Esto fue como la toma Como cinco O algo así Porque primero Sí, quería hacer mi video Mi primer video En mi cuarto Pero me daba pena Que mis padres Me escucharan Porque sentí que pensé Pero ahorita no te da pena No, ahorita no para nada Y me apoyan mucho mis padres Pero no quería Que ellos pensaran Que estaba loco Hablando Entonces bajé Al sótano Y me metí al carro Y después Estacioné el carro En donde no había mucha gente O sea que me ibas por ningún lado O sea, estabas en la casa Y bajaste al carro Para grabar Y después lo moví A donde no había nadie Empecé a grabar Una vez así Y después pasó una señora Por el frente Y paraste Y todo el video Pasó No me editaste nada No sabía Me dice que Que no hay muchos videos Sobre Corea En español ¿Qué está pasando? Si quieren aprender Sobre la cultura coreana Empezar un vlog Como uno o dos veces Por semana Y Ay, desde ahí se comprometieron Y voy a ir a lugares coreanos Voy a grabar un video Sobre Voy a grabar No tenía No tenía Este lugar Este va a ser mi primer Voy a ir a Ibar Voy a ir a Para este lugar Después de este ¿Qué más lejos? No lo digo Y soy nuevo a YouTube No, mi account ¿Cómo se dice? No sabía nada No tengo ningún video Este es mi primer video Y por eso No sé si me pueden decir Lo que quieren ver En mis videos Hemos cambiado mucho Yo me pongo a mirar estos videos Hemos cambiado muchísimo Nos vemos en el siguiente video Estaba muy incómodo Eso, o sea No físicamente Sino que hemos cambiado mucho Como en la forma de Expresarnos en la cabeza Ahora es de Juan ¿Cuál fue tu primer video? ¿Está reviciéndolo? ¿Han visto? No creo No No, no creo Bueno, este lo cuenta Ah, ok, ok Este Ok, ok Dice K-Pop Medellín Un día normal de inseguro Mierdito no se lo cambiaste Así está Así está Uy Wow, Juan Se ve El museo de la guerra Aquí en Seúl En el próximo video Verán algo La música En la ciudad Espero que les guste ¿Cuál estás, hijo? Sí, comentario Estoy hablando en música Oye, mi amor Y todo súper así No moviéndose nada, ¿no? ¿Estabas muy incómodo grabando eso? Sí, demasiado Porque hay mucha gente Y en la música Te ves enojado, Juan Chao Chao Pero al principio Siempre es raro Hablar con la cámara Sí, demasiado Demasiado El primer video Oficial Cuando empecé a subir videos El de ramen El primero Hay que ver usted Cuando dije Voy a chocir Empezaste con el de ramen Sí Hola, chicos Para los que aún me conocen Les doy la vermenia Oh, pero todo así Con la luz Con la luz Suscríbete Ahí me ha dado todavía Muchísima pena La cámara O sea, me sentía Me sentía incómodo Hablando de la cámara ¿Cómo lo vamos a preparar? Listo No hice mal video El rap Puede ser preparado De varias formas De vez Cocinando ¿Se escucha la música toda? ¿No se escucha nada? No, no Ni quiera me huevos ¿Me quedó inciso? ¿Terminas comiendo tu ramen? Ay, qué pena Ay Bueno, ahora vamos a reaccionar A uno de los videos En donde salimos De los tres Salimos No, fue una idea de reaccionar A este y a este Que fueron los primeros Que hice con ustedes Ah, podría ser Ese fue el primero Que estuve hicimos Sí, sí ¿Te acuerdas? Sí, está bien Pero aquí ya era mucho mejor ¡Mierda! En este momento Estoy aquí En mi humilde hogar Y mi casa Es la primera vez Que los traigo A conocer mi casa Ah, ¿la primera vez? Me alegro Que les traigo acá El día de hoy Estoy haciendo ya Un video oficial Para la página No es un video vlog Y estoy trayendo Para la página Desde el canal Ah Cuando tenía cabello largo Muy largo Este reto Me gustó hacerlo mucho Sí Dime el reto Con mucho gusto Pero cuéntanos un poquito más Con mucho gusto Es como uno Parecía un socialmente visto Muchas gracias Muchas gracias Christy Puedo poder Sobre que un traigo Me invita Ah, yo estaba acá Yo estaba sentado Sí Hola amigos Yo soy Jake Ay, no eran chiquitos Así me haces de hombre Me puede encontrar como Jake's Corea Y hago videos de Corea Y... Soy un video Todo eso era súper picante Uy, ese día Yo me acuerdo Que yo terminé llorando Demasiado Llorando muchísimo Y bueno Estas fueron las reacciones Que tuvimos a nuestros videos Los más antiguos Los también Los que son medio recientes Yo creo que hemos cambiado muchísimo En nuestra forma de hablar Aún nos falta mucho por mejorar Igual Sí, muchísimo Tal vez en un futuro Vamos a ver este video Y... Eso Vamos a ver eso también Sí, para risa también Sí Y se nota que estamos mucho más cómodos con la cámara Sí, ahora un poco más Para grabar Es que sabes que antes yo grababa Y yo miraba la cámara Y yo como que me sentía estúpido Como raro Confío porque le estoy hablando A un aparato Pero ahorita yo hablo Y siento que todos están ahí metidos En esa cámara Entonces uno habla ya con más fluidez Y pues esto fue todo Muchísimas gracias Por haber visto el video hasta el final Les recuerdo que en la parte de abajo Están las redes sociales de mis dos amigos Ya ustedes los conocen Si no los conocen Vayan ya mismo Les dan click a esos links Y los va a llevar directamente a su canal Y después pueden ver sus redes sociales Les visitan mis demás redes sociales también Nos vemos en la próxima En un nuevo video Y los quiero muchísimo ¡Chau! ¡Adiós! ¡Chau!